Bueno, un balance para nosotros positivo en un contexto difícil desde lo económico, en una economía poco retraída y fundamentalmente amesetada en varias industrias. El turismo ha sido ese motorcito que no dejó de girar, de generar volumen de turistas, de generar ingresos, fin de semana largo, fin de semana, escapada, vacaciones, semana santa, verano, invierno, la verdad que creo que hemos ido increciendo en el volumen de turistas y eso generó más nivel de pernocte, hoy estamos en 5 noches de pernocte promedio en la provincia de Misiones, lo que es un número la verdad que muy interesante. Y en cuanto a riesgo de turistas estamos superando 1.800.000 a esta altura del año, así que esperamos que esto suba un poco más, pero esto ya nos posiciona entre un 9 y un 10% de crecimiento con respecto al año 2017, así que en esos primeros números que pudimos ver, la verdad que positivo, pero por supuesto también preocupado por el contexto, el contexto que nos ayuda, que por ahí complica, pero también en eso hay que decir que hemos ido innovando, hemos ido ampliando ofertas y creo que el destino de Misiones ha ido madurando mucho con la gastronomía como uno de los destacados de este año dentro de lo que es la oferta turística, atractivos que también se fueron consolidando, municipios que se fueron sumando al turismo como una actividad económica y eso creo que está bueno y hace posible que hoy Misiones cuente con una oferta destacada. Si bien Iguazú obviamente es el punto de partida o de referencia que tiene en la provincia, en Posadas quiero preguntarle por una serie de eventos ya que usted mencionó que se hicieron, que tuvieron mucho éxito y si se puede también pensar en un año 2019 con más tipos de eventos como los que pasaron con el Posadas Latte, con la fiesta gastronómica que se hizo en la Cascada y otras tantas. Sí, por supuesto, Posadas tiene que ser esa plaza que no deje de generar eventos, Posadas tiene que ser ese lugar en donde encontremos en la costanera dos o tres eventos en los fines de semana, en donde podamos tener también empezar a hacer sede de recitales, de artistas nacionales, internacionales, siempre decimos llega toda corriente, nos falta 300 kilómetros a nosotros para llegar y eso la verdad que o llega corriente o llega a su unción. Entonces digo las sedes de artistas internacionales que también podemos ser una plaza con el anfiteatro que tenemos, con la infraestructura que tiene la ciudad, hay que pensar a empezar a rediseñar por ahí algunas estrategias que están bien pero que hay que empezar a rediseñarlas en función al comportamiento del turista, al comportamiento del viajero, el tema de la experiencia turística y seguir buscando lugares históricos, los paseos que se hicieron en el cementerio la verdad que anduvieron muy bien, también los que hicimos en la Casa de Gobierno, en el municipio, en el Palacio del Mate. Creo que necesitamos ir cambiando esa cuestión de ese perfil que parece que Posada solamente es una ciudad de centro de distribución, no más de los turistas, sino que también es una ciudad que se debe consolidar como destino y este tipo de acciones la verdad que favorecen. Bueno, la última le digo, ya pensando en lo que es el periodo de fiesta donde se suele generar movimiento, recambio, gente que va y que viene a visitar familiares, a pasar con sus familias en otras provincias, bien en otras provincias, ya están pensando en un operativo especial para que las rutas sean seguras, las misioneras, que haya un trabajo en conjunto con la policía, con tránsito, con lo que sea. Sí, sí, ayer justamente hablaba con el Ministro de Gobierno y se está armando un operativo que va a arrancar este fin de semana seguramente, de rutas seguras, es lo que buscamos, que fundamentalmente pedirle al misionero, que conoce ya su camino, conoce su ruta, que vaya con precaución, que sepa de que va a haber mucha gente, que salga con tiempo, son todas recomendaciones que parece de la escuela, pero la verdad que son claves a la hora y te definen, ¿no es cierto?, a la hora de poder planificar un viaje, ¿no? Eso también es interesante, importante, y a la gente que viene, que nos va a visitar, cuando estén, fundamentalmente la gente que calquila autos, las agencias que calquilan autos, que hagan la recomendación de nuestras rutas, que son muy lindas, son muy atractivas, que la gente salga con tiempo, así que bueno, esperemos de que podamos pasar unas fiestas en paz, en familia, fundamentalmente, y con una provincia que crece, una provincia que quizás no crezca a pasos agigantados, como por ahí lo vino haciendo los últimos años, pero una provincia que crece y que fundamentalmente tiene muchas ganas de salir adelante, creo que eso es algo que nos distingue y es quizás como un mensaje final, el misionero tiene ganas de salir adelante, tiene fuerza, tiene ánimo, y eso lo pudimos lograr entre todos. Así que yo felicito, agradezco a cada misionero por el esfuerzo que hace diario y por supuesto desearle una feliz Navidad y un próspero 2019.